Radio TV.mx presenta Radio TV.mx presenta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida. Es un gusto que estén con nosotros como cada viernes aquí en Radio TV.mx en donde ustedes saben que se trata precisamente de pasar la buena vida. Soy Roberto Yañez. Es un gusto recibirles aquí en cabina. Y sobre todo, hace unos días estuve en una presentación que me llamó mucho la atención porque yo creo que esta cuestión de la estética, de la belleza, pues a todo mundo siempre nos atrapa, sobre todo los que salimos medio defectuosos. Entonces, como ustedes comprenderán, ¿verdad? Entonces, hay opciones que muchas veces pensamos nosotros que no están a nuestro alcance, pero que lo más importante es no solamente el precio, sino más bien la cuestión de tener la asistencia y la garantía de que no nos vayan a dejar como cierta artista que se la pasó en un hospital durante mucho tiempo porque le hicieron una mala cirugía. Y me estoy refiriendo a los tratamientos precisamente de cirugía plástica. Que, pues, como ustedes saben, la imagen es lo que más cuenta. Esta es una cuestión de que, pues, para bien o para mal, aquí en Occidente, bueno, de hecho también en Oriente, porque estaban comentando que, ahorita lo vamos a platicar con el doctor, pero, pues, todos quieren de repente no ser como son o quieren parecerse mejor o simplemente lo que hacen es agregar un plus para que la autoestima esté por todo. Entonces, pues, se vale también. Pero a mí me llamó la atención este, pues, que llega a México la creación de Beauty Life, que es una clínica de la cual estamos invitando y a que ustedes conozcan un poco más de ella a través de nuestros invitados el día de hoy. Está el doctor, a ver, porque Isaac Neita. Tanto que lo dije, ¿verdad, doctor? Claro. Y miren, lo sacamos directamente del quirófano, o sea, para que vean que sí es real, o sea, no. Y también que él es nada menos que el director médico de Beauty Life y también nos acompaña Juan José Carreiro, que es director de operaciones y ventas de la misma clínica. ¿Cómo estás? Bien, miren. Oye, pues, nada que... ¿Es una moda que la gente se esté arreglando, se componga o por qué lo hace? A ver, ¿el doctor? Bueno, es importante aclarar ahorita que comentabas que la cirugía plástica es algo que está ahorita creciendo. Hay estadística, no es un tema nada más de platicarlo. Hay una estadística y hay un estudio muy serio de la Asociación Internacional de Cirugía Plástica en la que se muestra que ha ido en incremento los procedimientos quirúrgicos de cirugía plástica. México es el cuarto país en el mundo en realizarse cirugía plástica, después de Estados Unidos, Brasil y Corea. Ah, ¿y Colombia? Colombia y Venezuela, que es como que... Sí, porque ahí arman a las mises, ¿no? Ya las... a las que nacen y ya directito a la forma. Qué bueno que lo comentas, porque bueno, ese es un mito, que bueno, que Colombia y Venezuela sean lugares donde se practique mucha cirugía plástica certificada. Que ese es el punto que a mí me gustaría comentarte. Precisamente este estudio habla de cirugía plástica realizada por cirujanos plásticos certificados, por las distintas instancias de cada país. Y precisamente en Colombia y en Venezuela sí se practican muchos procedimientos, pero no bajo estas normas. Y ahí es donde viene el problema y es el punto que a mí me gustaría comentarte. Es bien importante pensar en hacerse un procedimiento quirúrgico con una persona que esté certificada, que esté capacitada para realizarse este procedimiento. Es que generalmente se maneja como de recomendación en recomendación, ¿no? Es como cuando vas, yo, con las amigas que nos ven, que de repente ves la nariz que le hicieron a todas, ¿no? O ves los labios que le hicieron o el busto. Entonces, bueno, el busto no, porque ahí sí puede variar, pero la nariz es algo que definitivamente se nota. Y no a ciencia cierta es como tiene la garantía, sobre todo de salud, yo creo que es lo más importante, ¿no? Pues sí, o sea, el boca a boca sigue siendo la forma más común en la que uno va a un médico. Aún así también aquí. Pero precisamente Beauty Life busca romper un poquito con esto. No competir contra eso, el boca a boca sigue siendo. Lo que nosotros queremos hacer en Beauty Life es dar información. O sea, permitirle a la gente que tiene interés en hacerse un procedimiento, conocer un poquito más para que se acerquen a cirugía plástica segura. Ese es nuestro gran objetivo, que la gente que quiere hacerse cirugía plástica, que hoy en día se está viendo que es mucha más, pueda tener información y sepa que se va a hacer un procedimiento seguro. Porque el problema es ese, que hay muchos lugares donde se están haciendo procedimientos por la oferta, o así es una cuestión de oferta y demanda, y estamos encontrando muchos problemas. Entonces, bueno, el boca a boca seguirá existiendo. Alguien que le recomiende a uno, uno como cirujano, pues su principal recomendación es su paciente. Al final este es el que va a recomendar, pero precisamente Beauty Life busca ser una opción más allá del cirujano, como una marca que presenta cirugía plástica segura. A ver, una pregunta. Y esto es factible porque, pues según tengo entendido, por ahí escuché, en la misma plática que ellos dieron, que hay pocos cirujanos plásticos, ¿no? Sí, en México hay aproximadamente 1.900 cirujanos certificados, y el chiste es, pues ahora sí hay que meter al equipo a los mejores. Los mejores funcionando con protocolos y con ciertos criterios para obtener resultados homogéneos en los procedimientos. Entonces, ¿es realizable? Sí, sí es realizable. Todos los negocios pueden tener procesos estructurados. Y aquí justo uno de los puntos que comentaba ahorita, Isaac, es que nuestro objetivo es que la gente tenga la garantía de que si se acerca a Beauty Life, los cirujanos que están con nosotros, todos son seguros, ¿no? Entonces ya no tengan que pasar a lo mejor un año gastando en 5, 6, 8 consultas para encontrar a un buen cirujano. O sea, ¿esto quiere decir que se puede planear entonces la cirugía? Claro, por supuesto, se debe de planear. No, es que yo conozco de algunas personas que, bueno, en menos, en un arranque de que ya quiero hacer esto, lo hacen, ¿no? Entonces, ¿con qué tiempo se debe de planear esto? O sea, vamos a suponer, ¿por cuestión de presupuesto o por cuestión de que esté médicamente apto el paciente? Yo creo que el aspecto médico es el prioritario y, como bien comentas, sí hay pacientes impulsivas o impulsivos que quieren hacerlo y ahí es donde vienen los problemas. Yo siempre recomiendo que esto es un lujo, que esto lo tienen que pensar, lo tienen que analizar. Y desde el punto de vista médico, el paciente tiene que estar en condición óptima. Un ejemplo muy cotidiano, el fumar. El fumar es un aspecto que afecta la salud y en este tipo de cirugías tiene una influencia muy, muy, muy directa en cicatrización, en temas de mala irrigación de los tejidos. Entonces, es un factor que para una cirugía que no es una urgencia, que es una cirugía por gusto, entre comillas, pues el paciente tiene que dejar de fumar. Entonces, es un requisito para evitar precisamente las posibles complicaciones, que yo siempre les comento, en cirugía plástica no deben haber complicaciones si identificamos los factores que pueden influir en incrementar un poquito el riesgo. Realmente son pacientes sanos, pacientes normalmente jóvenes o si no, con enfermedades controladas, se hacen las valoraciones previas. O sea, hay que estudiar bien al paciente y rompe uno con, a veces, el impulso del paciente de decir, yo me quiero operar y acomode el lugar, doctor. Y bueno, fumo, pero pues opéreme. No, no, no. Creemos que eso no es correcto y es precisamente dar una atención profesional que te va a limitar la posibilidad de que existan complicaciones. ¿Y cuánto tiempo lleva aquí Virilife? Nosotros abrimos la puerta de la primera oficina en diciembre de 2015, pero la empresa arrancó el proyecto de la mano de un fondo de inversionistas importante, bastante diverso, desde principios de 2015. Es un poco lo que platicamos en el evento, el plan de crecimiento y demás, pero formalmente abrimos la primera oficina en diciembre de 2015 y en este inter hemos recibido a cerca de 500 personas por ahí. 500 personas de las cuales, quiero suponer que las 500, bueno, ya quedaron como querían. Porque ese es otro tema, ¿no? Esta cuestión de cómo quiero verme y resulta que a lo mejor, cómo quiero verme, mi concepto de estética no corresponde a la fisonomía que tengo, ¿no? Fíjate que no. A ver. Y ahí te quiero aclarar y es importante para nosotros. Son 500 personas que se han acercado a la oficina y no todas son candidatas o candidatos para la cirugía. ¿Qué puede ser para que no se hagan cirugía? Pues un tema de salud, por ejemplo, un tema en relación al fumar. Hay pacientes que deciden no hacerse el procedimiento y lo digo así, porque no van a dejar de fumar. O sea, porque tienen el hábito y una recomendación es que dejen de fumar. Pues no es una recomendación, es una indicación, es un requisito. Es un requisito porque, a ver, ilústrenme porque estoy muy ignorante en esto, a ver, ¿por qué si fuman no pueden ser candidatos? Hay muchos factores. El principal es el ventilatorio. Estos procedimientos son con anestesia general. Todos los procedimientos. Eso implica colocar un tubo en la vía aérea y un fumador en estado agudo, un fumador activo, tiene secreción en la vía aérea. Entonces eso condiciona un mucho mayor riesgo a una neumonía posoperatoria, por ejemplo, a un proceso de broncoconstricción, una especie como de espasmo. O sea, se me puede, se le va el aliento en la operación. Ahora sí que puede haber algo difícil que conlleve al paciente a tener que estar internado o a que se complique el procedimiento. Entonces, insisto, son procedimientos estéticos. Entonces no hay por qué exponer al paciente a esto. Ni Beauty Life quiere hacerlo, ni el paciente debiera querer hacerlo. Es distinto si un paciente llega a urgencias con un problema de apendicitis y fuma, pues abrirlo. Y ahí es cuando puede incrementarse el riesgo. Y por eso es que el paciente a veces tiene miedo a la anestesia. Pero es un miedo a la anestesia que no está identificado a un procedimiento estético con un paciente sano, con un paciente sin riesgos. Entonces el riesgo realmente baja muchísimo. Entonces estamos hablando de que existen, vamos a decir, la garantía en este caso de Beauty Life es que existen los protocolos para que quien sea el paciente, pues tenga la seguridad, la certeza de que pues de entrada no va a correr ningún riesgo, ¿no? Correcto, porque incluso en el proceso de atención con la asesora que es especializada para este tema, por ejemplo, llegan muchas veces pacientes que quieren un procedimiento que realmente no es para ellas. Abdominoplastía, por ejemplo. Abdominoplastía es un procedimiento que no está recomendado si todavía piensan tener más hijos, ¿no? Ok, claro. Entonces si en su plan de vida tienen todavía este tema, nosotros les recomendamos mejor hacer otro procedimiento o esperarse a que cumplan con esos objetivos y después hacerse la abdominoplastía. Ok. ¿Se ha incrementado pues la afluencia de hombres a la cuestión de arrégleme aquí, ponga aquí, quítela ya? Hay estadística que lo confirma. Sí. Los hombres nos estamos operando igual prácticamente que las mujeres, me refiero en cuanto al incremento en porcentajes. Supongo que hacer esta cosa, a ver, vamos a ver, le voy a adivinar. ¿Qué es lo? A ver, es las bolsas de los ojos. Bléfaroplastía. Yo en español porque ya saben que soy peatón del lenguaje, entonces por cerrarlo. Y este, ¿cómo se llama la papada? Papada, o sea, liposucción, la liposucción sin lugar a dudas, yo creo que es el más frecuente en hombres. Y las orejas. Las orejitas. O sea, si soy candidato ya, anótenme. Cirugía de ojos, otoplastía claro, liposucción, por ahí el six pack, que es una liposucción controlada en pacientes delgados que hacen ejercicio pero que no logran obtener. Por genética, ¿no? Exacto. Se hace una pequeña liposucción, excelente, liposucción y lipotransferencia a la región glútea también. Claro. Eso, pues, en hombre y en mujer todos podemos estar planos o no de la región glútea. No, de hecho hay estadística de que generalmente es una zona de atracción generalmente, ¿no? Para esta cuestión de conocer a la gente. Hasta pantorrilla, ¿no? Pantorrilla se puede colocar, pectoral. O sea, para los de pata flaca ya saben, también se vale. No, yo estoy cotorreando, pero la verdad es interesante. Hay muchas opciones, hay muchas opciones en cirugía plástica. Yo vuelvo a reiterarte, es importante tener información. Si no son mitos y es cirugía plástica, es un tema médico y ahí es donde también es una labor de Beauty Life romper un poquito con el mito. La gente percibe la cirugía plástica como algo, pues, muy, muy vinculado con cosas así medio esotéricas, con cosas que no se saben, que si le pasó a alguna paciente, que si no, etc. Entonces, la idea es esa, ¿no? Que sea una opción segura, que sea una opción que genere información. El paciente va a Beauty Life sin costo alguno. Se entrevista con la asesora, se entrevista con el cirujano y obtiene información. Y ya después que ella decida que tenga información. Yo también les comento, es bueno tener dos, tres opciones. Cuando uno va a tomar una decisión, a veces no es bueno tomarle a la primera, ¿no? Entonces, bueno, esa es parte de la función de Beauty Life, no solo ofrecer cirugía plástica segura, sino ofrecer una opción de información al respecto. Y, por ejemplo, bueno, estamos hablando de que los médicos que están operando tienen ya una trayectoria, tienen obviamente un reconocimiento. Correcto. ¿Es posible o no pasa que vaya alguien y diga, ah, no, pues yo quiero operarme con Isaac de Ida? Claro. Y resulta que, pues, tiene más rating. Entonces, ¿cómo le hacen? Eso pasa y eso nos va a pasar en la mela que tengamos este tipo de apariciones y demás. Y además de las recomendaciones que dentro del propio proceso se van dando, ¿no? Y en ese sentido nosotros, o sea, si alguien viene preguntando específicamente por un médico, pues hablamos de la disponibilidad de ese médico por esa preferencia, ¿no? Pero finalmente el objetivo es que él como director médico controla muy bien o selecciona muy bien al equipo de cirujanos que está con nosotros y todos tienen un perfil muy alto. Entonces, estoy hablando, por ejemplo, de que todos son, además de que están certificados, todos llevan más de mil cirugías, todos operan hoy en hospitales muy reconocidos del país. Ok. Y todos dominan las técnicas estéticas de la cirugía plástica, que también es un poco lo que diferenciábamos el otro día, ¿no? Dentro de la cirugía plástica hay reconstructiva y estética. Claro. Entonces, todos son... Pero generalmente supongo que debe ser más la recurrencia en esta cuestión de estética, ¿no? Sí, pero al final hay cirujanos que se dedican en mayor medida a reconstruir y son excelentes cirujanos. Yo tengo que reconocer que yo hace más de 10 años no hago un labio y paladar hendido. Claro. Y hoy yo pienso que hay gente que lo hace mucho mejor que yo y yo lo referiría con ellos. No es que me sienta que no tenga la capacidad, pero son cosas que uno tiene que estar haciendo. Además agradece, ¿no? Yo creo que un factor y lo que... Uno de los problemas que se ha dado en estos temas de cuando la gente va a una operación, bueno, a cirugía plástica, el que no... El tener la certeza de que sí va a estar bien y la honestidad. Uno agradece cuando va al médico y le diga, mira, pues la verdad yo no te puedo hacer esto, pero te puedo referir, ¿no? Y hablando un poco de esto, ya en aspecto puntual de cirugía plástica en Beauty Life, la rinoplastía, que es una de las cirugías, la segunda o tercera cirugía más frecuente, en ocasiones hay un tema funcional y en ocasiones muy elevadas. Entonces, ahí es donde interviene un otorrinolaringólogo. Nosotros tenemos alianzas con otorrinolaringólogos para que participen, porque al final cada quien tiene que hacer lo que le corresponde. Entonces, queremos que el resultado sea óptimo y no el cirujano plástico generando correcciones de desviaciones importantes o de problemas de cornetes, una serie de patologías que se asocian y que pueden combinar una cirugía estética bien hecha con una cirugía o una intervención funcional por un otorrino. Entonces, es un poquito lo que comentas, ¿no? Zapatero a tus zapatos y saber hacer bien lo que uno hace, ¿no? O sea, estamos hablando de que la prioridad es que la persona esté bien y posteriormente vemos lo de los dineros. Porque ahí hay un tema. Estabas comentándome, Juan José, que ellos, bueno, los médicos que están operando son reconocidos y que operan en hoteles, ¿no? Les digo, ya es viernes. En hospitales de renombre. ¿Qué diferencia hay en cuestión de costos? O sea, vamos a decir, no demerita, hay mayor facilidad para que pueda la gente acceder a este tipo de servicios, porque consideramos que al final de cuentas puede ser un lujo, ¿no? Claro. Pues mira, nosotros partimos de que el acceso en ese sentido se divide en dos. Sí, por un lado, tener un precio más accesible, pero por otro lado, y muy importante, tener formas de pago accesibles para el paciente. Porque hay un punto en donde ya no puedes bajar, ¿no? O sea, tienes que usar buenos implantes, tienes que usar buenas clínicas y tienes que trabajar con buenos cirujanos. Entonces, hay un punto en donde ya no puedes... Además está en dólares, supongo que todo este material, muchos de ellos están... Claro, muchos insumos están en dólares. Pero bueno, ahí nosotros tenemos convenios con los fabricantes, en donde tenemos precios pactados por cierto tiempo, ¿no? Y eso nos ayuda a controlar un poco esta volatilidad que tiene el dólar ahorita. Pero bueno, en términos generales, es como dividimos nosotros el acceso. Sí te podría decir que somos una opción un poquito más al alcance, hablando puramente de precio, de lo que este perfil de cirujanos te cobraría por unos implantes en el ABC, ¿no? Ok. Pero tampoco nos vamos a los anuncios que luego se pueden encontrar. No, y tampoco es una garantía, ¿no? Yo creo que cualquier persona que ya sabe de lo que se trata, sabe que debe de invertir. Y obviamente está invirtiendo por una razón, porque es su salud. Yo creo que en esas cuestiones uno no debe de... Porque si no pasa lo que ha pasado con los artistas, ¿no? Que se nos quedan... Por ejemplo, estuvo el caso de Lucha Villa, que ya por una liposucción, pues la señora no quedó bien. Entonces, y se acabó su carrera. Y ella quedó, pues, mal, ¿no? Pero el problema es que la gente, y así lo digo... O la Guzmán, que también lo dijo, ¿no? A veces el tema del dinero hace que busquen opciones que no son seguras, porque está sucediendo. O sea, por eso, o sea, como tú lo comentas, cualquier persona diría, pues yo primero mi salud, no me voy a arriesgar. Pero uno ve cosas realmente trágicas, en ese sentido, nos llegan pacientes con problemáticas. Y eso es lo que buscamos. Y como comenta Juan José, el tema del acceso va de dos formas, ¿no? Con un precio un poco más accesible, para una cirugía de calidad, que es lo más importante. Y de atención, o sea, previa y post, ¿no? Y formas, formas de poder cubrirlo. Bueno, el que lo comenta, porque... A ver, un tema, porque yo creo que si te cambia la cara, también te cambia el psique, ¿no? Hay asesoría... O sea, porque hay que ser como un... Es que no cambia... Es que no, en la cirugía plástica no se busca cambiar. No, pero sí pasa... Se busca modificar, mejorar, o sea, ese es un tema importante. Porque sí, ¿no? No te cambia el chip aquí de repente, de que, híjole, ya soy más guapo, o qué onda. No, bueno, para eso van también, pero... Mira, lo que pasa es que nosotros lo vemos como un asunto integral. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros en la liposucción tenemos incluso... Acuérdense que es un peatón de las cirugías. Sí, sí, sí. Entonces, por esa razón estoy preguntando. Incluso, te digo, entonces, en la liposucción tenemos acuerdos con otras compañías que se dedican al control de peso. Entonces, nosotros para dar un efecto duradero al procedimiento que estamos haciendo, tenemos un programa en donde los pacientes tienen un beneficio después de la liposucción en estas compañías. Desde luego hay mucha gente que cambia la actitud después de corregir... Igual después me voy al gym, ¿no? Ya me cambió la cara y ya me voy al gym. Y sucede más de lo que creemos, sucede más porque es tan de buenas. O sea, una persona que tiene ya un trauma, por ejemplo, con las orejas, ¿no? Que es un niño de 16 años. Fíralo, super. Ahorita me van a hacer el presupuesto. ¿Por qué creen que están aquí? Ah, no es cierto. A rato ya van a ver con cabello. O sea, un amigo me dijo que se puede poner ceja. Sí, se puede poner, trasplantar cabello, pero en Beauty Life... Esa es mi duda porque yo... Es un procedimiento que no hacemos actualmente porque es un procedimiento muy específico, es un poquito a lo que vamos. Ah, ok. Hay lugares donde hacen específicamente trasplante de cabello, pero... Ah, bueno, ahí está. No, yo no, digo, es un amigo, es un amigo de un amigo, ¿no? No, a mí lo que me sobra es el azotador acá en la enfrente. Pero qué bueno que está esta opción. ¿Y dónde están ubicados? Nosotros ahorita, este primer local, estamos en Plaza Inn. Ok. En un punto, vamos a decir, medio, más, un poquito más al sur, pero nada imposible. Sí, más al sur, pero vaya, muy, muy al acceso de todos porque hay medios de transporte, es una avenida importante, etcétera, ¿no? ¿Es, este, la mayoría de las cirugías es ambulatoria? La mayoría sí, pero también hay procedimientos que requieren hospitalización. Hay distintas opciones en cuanto a las clínicas. Esas sí están geográficamente divididas en varias zonas. Y, bueno, eso dependerá del procedimiento. Insisto, también cirugía ambulatoria está un poquito, hay mitos alrededor de esto. Es como, hay gente que lo ve como, como algo para abaratar, como algo que no es de calidad. Y no es así. Para procedimientos como estos, los que son procedimientos de hora, hora y media, es conveniente incluso para el paciente egresar el mismo día. Lógicamente en condiciones óptimas, ¿no? Bueno, pues ahí está. Entonces, ya saben, una opción que me parece muy interesante y es la razón por la que los invitamos al programa es Beauty Life, que es esta clínica que está avalada, bueno, ya por los protocolos, obviamente con médicos reconocidos. Y lo más importante, con toda esta cuestión de la asesoría que ya nos mencionaron, para que puedan tenerla y la atención previa y post a la operación. Bueno, pues habrá que recomendar y ustedes, bueno, yo creo que métanse a la página, ahí están los datos, ya www.beauty.life o al twitter, arroba beauty life mx. Entonces, y el fail, pues es igual. Entonces, para que se metan y ustedes, si quieren hacer una, someterse a una intervención de este tipo para mejorar la imagen y toda la autoestima, pues adelante. Porque como dices, están sonriendo más, se están yendo al gimnasio. Sí. Y sobre todo, pues, este, que mejor que haya más que más feliz para que nos pasemos mejor la buena vida. Pues, muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Muchas gracias por haber estado acá. Muchas gracias, Juan José. Gracias a ti, Roberto. Pues, estamos en la buena vida, no se vayan porque ahora vámonos a meternos en las honduras de la psique. Radio TV.mx Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes, ciento noventa. Radio TV.mx 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 Radiotv.mx Deja que tus ojos nos escuchen. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radiotv.mx Deja que la imagen alcance... Radiotv.mx La Radiotv. Radiotv.mx Deja que la imagen alcance tus oídos. Radiotv.mx 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 Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes 190 Hola, ¿cómo están? Pues, ay, estamos regresando, no les digo, ya es viernes, uno se quiere ir, la verdad, pero a veces la pasa uno muy bien y piensa que ya está en la cuestión lúdica. Ahora, hablando de esta cuestión lúdica, yo creo que de repente ya cuando estamos grandes perdemos un poco la noción de lo que es divertirnos. Entonces, esto sucede muy a menudo y ¿qué está ocurriendo? Pues, yo creo que de ahí sale que nos pongamos de malas, que andemos en la ciudad medio neuróticos, que andemos gritándole a la gente y lo más importante es que ya no estamos sonriendo. Entonces, ¿qué pasa? Pues, yo creo que una de las cuestiones que a todos nos gustó cuando éramos pequeños fue dibujar. Entonces, ¿por qué no recuperar esta cuestión? Y yo creo que todos usamos alguna vez un crayón y por eso a lo mejor a alguien se le acaba de ocurrir algo para que todos recuperemos a ese niño interior que dibuja y nada menos que con crayón. Oye, pues, está con nosotros Cecilia García, que es gerente de marca justo de Crayola. ¿Cómo estás? Hola, Roberto. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto poder estar aquí. No, pues, yo encantado porque ustedes están... Ahora sí que ustedes van a pintar de color la ciudad. Así es. Uy, ya vende la idea. Vámonos. Oye, ¿de qué se trata esta iniciativa de Crayola? Y sobre todo, me parece muy óptimo en este tiempo, en verano, cuando los chamacos hay que meterlos a algún lado. Bueno, no hay que entretenerlos, perdón. Claro, tomando en cuenta que esta es justo la etapa en donde los niños, las mamás buscan hacer algo con los niños y los niños quieren divertirse y todas las personas quieren hacer algo, pues, nosotros estamos con esta iniciativa apoyando la creatividad, impulsando a todos los niños que hagan algo, ¿no? Que sigan creando y esto a partir... Vamos a estar en el Bosque de Chapultepec en una intervención de contenedores industriales. Estos contenedores están intervenidos por artistas urbanos con arte bien divertido, con diferentes estilos. Y adentro de estos contenedores pueden interactuar con nuestros productos Crayola, que tenemos un portafolio con diferentes tipos de productos, paquetes. Así es. Y pueden hacer cualquier tipo de actividades y estas actividades son bien fáciles de hacer. Oye, pero curiosamente hoy se acaba el ciclo escolar, ¿no? Entonces, esto quiere decir que ustedes ya, ahorita ya pueden correr los niños al Bosque de Chapultepec a decir, ah, voy a pintar. Así es. ¿En qué parte, en qué sección? Estamos en la primera sección del Bosque de Chapultepec, atrás del altar a la patria. ¿Por qué entrada? Porque ya sabes que... Por la... Pueden entrar por la... No, bueno, y por los pinos y luego pinten la Casa Blanca y ya sabes y luego... No, no, no. Ahí sí, no. Ah, no, ahí no está ahí, no está ahí, perdón. ¿Pueden entrar por la Puerta de los Leones? Me contaron de una Casa Blanca. Bueno, y este... Pueden entrar por la Puerta de los Leones o por la Puerta Gandhi. Ok. Justo en esa intersección van a ver unos contenedores enormes, llenos de color y ahí se dirigen. Está atrás del altar a la patria, entrando hacia el Castillo de Chapultepec. Oye, pero me estabas platicando y yo creo que ahí nos puede comentar este Carlos Hernández, que es coordinador de medios. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias por invitarnos a tu programa, gracias por estar... Por permitirnos estar en este espacio. Ajá. Y dime, ¿qué quieres de tu mente? Bueno, lo que quiero preguntarte, hablan de artistas urbanos. Entonces, a ver, ¿cómo hicieron la selección? ¿Quién está? ¿Son cool? ¿Son weird? ¿Son ortodoxos? A ver, para saber, ¿quién va a estar viendo a todos los niños con esta cuestión para trabajar? Mira, la selección de todo esto fue muy interesante. ¿Quién la hizo? Le hicimos el equipo de Crayola. Ok. Crayola lo hicimos nosotros. Es interesante, ¿por qué? Porque tomamos en cuenta la parte de que la creatividad es algo que no puedes englobarlo y encerrarlo en una sola cosa. Es decir, cada uno de nosotros crecemos con la idea de que las rosas son rojas, el pasto es verde, el cielo es azul. El arte, en cualquiera de sus manifestaciones sigue siendo arte. Claro. Entonces, algo que nos mueve mucho nosotros y nos interesó mucho impulsar esa parte es la parte también del arte urbano. Porque sigue siendo arte. Claro. Y en sus diferentes manifestaciones podemos ver cómo cada artista lo va a interpretar de distinta manera. Y es a lo que iba. Si yo te digo que las rosas son rojas... Ya me la imaginé. Ah, no, la etapa de psicología es la que sigue, perro. No, no, no. Pero entonces te limita, ¿no? Te limitas, te limitas a ti mismo. Entonces es algo con lo que debes de romper. Porque si tú quieres hacer las rosas azules, si tú quieres hacer el cielo amarillo, si tú quieres hacer el pasto azul, no hay límites para la creatividad. Y eso es algo que Crayola está impulsando en ese momento. Que es darle paso a tu creatividad para que ella no tenga límites. O sea, que tu imaginación no se vea limitada por todo lo que ya has aprendido. Y de alguna manera esa fue la forma en que nosotros escogimos a los artistas. Es en sus distintas capacidades, sus distintas... Capacidades, ¿por qué? No capacidades. O sea, más bien sus diferentes... Sus diferentes estilos. Propuestas, vamos a decir. Sus diferentes propuestas. Cada uno trabaja de una manera muy distinta. Contamos con Seger Juan. Contamos con Lourdes Villagómez, Pablo Villagrán, Mike Sandoval. Contamos también con esta Daniela Hoyos. Que es una chica que ha estado moviendo últimamente las redes sociales a más no poder construir artes en Tag el Art. Y bueno, sus distintos estilos llaman mucho la atención. Y eso es algo a lo que Crayola también quiere apoyar. Que el arte no solamente es lo que tú ves en los museos. Lo puedes ver también en las calles. Lo puedes ver también en sus distintas manifestaciones de distintas formas, distintos colores, distintas texturas, distintas formas. Entonces es algo que a nosotros como Crayola nos duele mucho. Oye, pero no van a limitar el uso de las Crayolas, ¿verdad? No van a dar un manazo al niño para que digas, oye, no, nada más usar Crayola. No, claro que no, todo lo que se puede usar dentro. Te lo digo porque yo me quedé traumado con eso, con la escuela. Justo queremos esta libertad de expresión, ¿no? Adentro de los contenedores nosotros les damos el material de Crayola y pueden hacer lo que, la actividad que ellos quieran en ese momento. No importa que se ensucien, no importa, pueden tomar lo que, lo que está disponible en ese momento en los contenedores. Oye, ¿y si se quieren llevar las Crayolas, qué onda? Si se las quieren llevar. Hacemos un bonito descuento. Oye, no, pero este, ¿de qué edad se quedan? Va a estar de 11 de la mañana a 5 de la tarde, abierto de martes a domingo. ¿De qué? ¿Hasta cuándo va a estar la...? Hasta el 21 de agosto. O sea, justo el periodo vacacional para que puedan estar, ¿de qué edad a qué edad? Pues mira, está abierto a todas las edades, hay actividades a partir de... Creo que eso va a ser muy interesante, ver quién se queda a dibujar, ¿no? Sí, es lo que a nosotros nos llama la atención, ¿no? Que tú como papá de familia también estés dibujando, tú como chavo que vas nada más de paseo. Entonces te metes a un contenedor a dibujar. Al final la creatividad es para todos y por eso esta instalación creativa se llama Sigue Creando, ¿no? Porque es lo que queremos, que todos sigamos creando. Bueno, afortunadamente ya el espacio urbano se ha ido complementando, digo, desde la suavicrema esta que tenemos, Karan, sobre Reforma, hasta, pues, diferentes exposiciones que todo Reforma se ha convertido en un corredor artístico que nos ha enseñado y nos sigue proponiendo. Yo creo que esto va a complementar excelentemente a la estética y sobre todo va a llamar a todos los que vayan a jugar, o que visiten por primera o por tercera o no sé cuántas veces el Bosque de Chapultepec, ¿no? Claro, y las que están de visita. Oye, pero no va a haber un premio para los, el mejor dibujo o no se van a poner pilas con eso, o sea, están a tiempo, ¿eh? Claro que sí, mira. No estaría padre, digo, porque ya, imagínate, una mejor forma de motivar a la gente haciendo eso, ¿no? A los niños. Este año también nos sumamos a la parte digital, desarrollamos una aplicación que se llama Crayola Juego Pack, la pueden descargar de manera gratuita, gratuita, perdón. Que está en sus redes, ¿no? Está en nuestras redes sociales, para mayor información nos pueden buscar como Crayola México en Facebook, Crayola Mex en Twitter y Crayola Vión Bajo MX en Instagram. Y bueno, ¿de qué consta esta aplicación? Bueno, varios de los artes que nos proporcionaron los artistas tienen la capacidad de transformarse en realidad aumentada. Esto es, yo voy con mi teléfono, mi tablet, lo que sea, escaneo el arte y este arte va a cobrar vida. Los elementos de este... Ah, mira, estamos viendo aquí algo de los contenedores, ¿no? Estas... sí, sí es mi contenedor. ¿Es un contenedor? O sea, es un pulpo. Es justo una reinterpretación en la anterior de Lourdes Villagómez, este es de Mike Sandoval. Sobre el mismo tema, supongo. Sobre el mismo tema. Nosotros tenemos un master graphic de que comunica esta parte de Sigue Creando y sobre... A partir de ese, ellos reinterpretaron nuestro diseño. ¿Cuántos contenedores son? Son cinco contenedores. Ah, pues está padre. O sea, de entrada sí se invita. Este está muy padre, ¿eh? O sea... Ese fue intervenido por Seger One. Este parece examen de la vista porque no me alcanza a ver. Entonces suena bien, pinta bien y además me dijeron por ahí que... A ver, es una propuesta como para pintar toda la ciudad. ¿Pintando a la ciudad? Pues coloreando. Ajá, sí, que vamos a dar un poquito de color a la ciudad. Al verano. Por medio de esta intervención y al final también buscamos divertirnos, ¿no? Olvidarnos un poco de... Pues ya lo oyeron, esta iniciativa de Crayola va a estar durante todo el verano para que vayan al bosque de Chapultepec con sus niños y si no llevan a los niños, pues lleven al niño interior que mucha falta le hace que le pinten con un poco de color para que todos andemos sonriendo y para que este México y esta ciudad maravillosa y este calor que se vive sea realmente la buena vida. Oye, pues muchas gracias Cecilia que viniste. Gracias por venir. Padre la iniciativa, muy bien usted. Gracias por invitarnos. Por la selección de los, digo, en conjunto de todos los artistas y sobre todo, pues espero que después regresen y nos digan, oye, pues hubo tanta gente, pintaron tanto, pasó esto. Pero yo creo que va a haber momentos bastante interesantes para poder compartirlos, sobre todo cuando uno se la pasa tan bien como es dibujar. Mira. Gracias. Ah, mira, ahí está. Para que sigas creando. Adelante, ábrelo. Hijo de pérdida. Parte de la iniciativa es que sigas creando. Pero yo no lo puedo decir creando así. No, está padre. Lo voy a guardar porque, ¿sabes por qué? Porque es para una sobrina que sí pinta muy pro, entonces, y además, bueno, no es por quedar bien, pero siempre compra Crayola. Entonces. Muy bien. Muy bien. Muy buena lección. Entonces, no, sí. Le voy a sacar fotos y luego se las voy a mandar para que vean todas las Crayolas medio mordidas y medio pintadas y medio olvidadas. Y que incluso algunas me resbalé con una de ellas. Pero bueno, esa ya es bronca mía, no de Crayola. Ok, pues estamos en la buena vida. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Y no se vayan porque regresamos a hablar ahora sí de lo que está en tu mente. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV.mx Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes 190 Alfonso Reyes 190 Alfonso Reyes 19 Radio TV.mx Radio TV.mx Deja que tus ojos nos escuchen. Radio TV.mx Deja que tus ojos... Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV.mx Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV.mx La radio TV.mx Radio TV.mx Radio TV.mx Radio TV.mx Radio TV.mx Bueno pues, este programa se trata precisamente de que todos la pasen bien y que tengan una buena vida. Y ya tocamos el tema de la estética. Ya tocamos esta cuestión de divertirse a través en el verano de estar pintando. Pero otra parte que también es interesante es que muchas veces el estrés, el estilo de vida que estamos llevando en la ciudad, pues nos agobia o de repente nos damos cuenta de que no está sucediendo las cosas como nosotros quisiéramos y empezamos a ponernos medio mal. Entonces, una de las terapias que yo considero alternativa es nada menos que las flores de terapia. Entonces, para eso está el doctor Rafael Rojas Pérez, psicoterapeuta y especialista precisamente en el manejo de este tipo de terapia. Roberto, ¿cómo estás? Oye, pues un gusto. Saludarte, pues feliz. Un año ya tiene que venir. Un año de que viene. Sí, sí, sí. Y ahora pues, afortunadamente vas a estar con, hablándonos de esto. A ver, ¿qué son las flores de imagen? Bueno, pues es una terapia complementaria. Sí. Es una terapia energética que nos puede ayudar para situaciones psicomocionales. Entonces, bueno, cualquier tipo de situación psicomocional nos va a servir la terapia floral. O sea, depresión, tristeza, pérdida, duelo, angustia, miedos, nos sirve para prácticamente todo. Y lo bueno de la terapia floral es que va directamente a la sanación de la persona. Ok. ¿Cuánto tiempo lleva ya utilizando esta terapia para que una persona esté bien? Mira, la terapia floral tiene 80 años. Ya sé. Ya un rato. Más que garantizar. Ya más que garantizada. Y bueno, para que una, o sea, se puede utilizar para situaciones críticas o crónicas. Es decir, situaciones críticas, la pérdida de alguien, un rompimiento, que, bueno, que alguien se separe, que alguien se enamore de más. Una muerte. Una muerte. Que no sepan manejar sus emociones, que les dé miedo por ahí iniciar una relación, mantenerse en ella, este, celotipia, este, y también problemas físicos, ¿no? Por ejemplo, dolores, insomnio, para esto nos sirve la terapia floral en situaciones críticas. En situaciones crónicas nos sirve para tratar los rasgos de personalidad, que por ahí de repente nos pueden estar dando algunos problemas, ¿no? Como, por ejemplo, ser desconfiado, ser temeroso, depresivo. Entonces, bueno, para esto también nos sirve la terapia floral. Y, bueno, evidentemente las situaciones críticas, el tiempo del tratamiento es mucho más corto, pero después pasamos a un tratamiento crónico, ¿no? O sea, primero trabajamos por lo que llega el paciente, que a veces es, generalmente es por algún trauma o alguna situación traumática que están viviendo. Y ya posteriormente, poco a poco, vamos pasando a lo crónico. ¿Por qué? Porque lo crónico es precisamente lo que me llevó a lo crítico. Es decir, si soy una persona que no sabe tener relaciones en su vida cotidiana y de repente se enamora, eventualmente... No sabe qué hacer con eso, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, bueno, posteriormente pasamos a lo crónico, que es lo que nos toma un poquito más de tiempo, ¿no? Oye, esto quiere decir que, bueno, se está combinando entonces la terapia alternativa, bueno, como tú lo sugieres, o bueno, como lo practicas con la psicología. Exactamente. Ok. Exactamente. Hablamos aquí de psicoterapia floral. Sí. No hablamos... Bueno, terapia floral, y siempre les digo y les recomiendo que vayan con un terapeuta al lado. Ok. ¿Cómo puedes, este... Alguien que no conoce y que puede tener acceso, o que quiere tener acceso a este tipo de terapia, a investigar? Bueno, por ahí se le puede pedir directamente al terapeuta que le enseñe la certificación o preguntarle cuál es tu formación, dónde te formaste. Sí. Y hay ya instituciones aquí en México que dan formación seria, y por ejemplo, en mi caso yo estoy avalado por el Colegio Mexicano de Terapeutas Flores y Naturales, pero además por el Instituto Argentino de Flores de Bach. O sea, yo tengo doble certificación, ¿no? Hay otras certificaciones en Estados Unidos, como la que ofrece las flores de California, las flores de Arizona, también hay otras que da, por supuesto, el Bach Center o Bach Center en Inglaterra. Sí, porque lo he escuchado como también Flores de Bach. Exacto. En realidad es Bach, porque Bach era el músico. Sí, claro. Entonces, este, en realidad es terapia de Bach. Ok, ya está. Entonces, ya estamos. Me corrijo. Ya estamos. Ya saben que yo... No, 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 pero la gente lo conoce como Flores de Bach, entonces, bueno, decimos Flores de Bach, no pasa nada, ¿no? Bueno, pero el chiste es que saben de qué se trata, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pero si ya se quiere juntar con una psicoterapia es extraordinario, porque las flores trabajan el 50% y yo trabajo el otro 50%. Entonces, el 50%, por ejemplo, ahí yo tenía una persona que no sabía qué camino tomar, pero decirle que sería bueno que investigara acerca de universidades, y sería bueno que tuviera un camino a nivel de profesión, le daba mucho miedo, le generaba mucha angustia. Entonces, lo que hice fue di jacaranda, di wild oat o avena silvestre, y dejé que las flores actuaran. Y con el paso de las semanas, la paciente empezó a decir sola que deseaba estudiar una carrera. Entonces, yo puedo dar la terapia y puedo estar trabajando algunos otros aspectos de la persona, mientras las flores están trabajando lo que yo deseo como terapeuta, que evidentemente el paciente de alguna manera está refiriendo. O sea, porque yo no puedo meterme con... O sea, empezar a tocarle temas al paciente que el paciente no quiere ver, ¿no? Poco a poco se va haciendo, digamos, ¿no? Yo creo que uno de los factores que detonan que alguien pida ayuda es el sentirse ahogado, el sentirse como que no sabe para dónde va. Exacto. O sea, puede ser, no sé, a lo mejor... Identificar la depresión no es tan fácil, ¿eh? O sea, hay gente que de repente alguien le dice, oye, pues resulta que me dijo que está ahí deprimido. ¿Y cómo? Si eres el más alegre de la fiesta, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo es que la gente puede darse cuenta de que necesita una ayuda profesional? Bueno, situaciones de abrumación, situaciones de agobio, situaciones de crisis, situaciones donde uno ya no siente ganas de vivir, donde uno está durmiendo de más, está comiendo de más, o comiendo de menos, o durmiendo de menos, que uno siente que no tiene ritmo, fuera de lo esperable, ¿no? Por supuesto que hay gente que tiene situaciones crónicas que ya ni siquiera se está dando cuenta de lo que está pasando, ¿no? Ajá. Pero, digamos que estos serían algunos síntomas importantes para que la persona esté alerta y diga, bueno, sería bueno que me atendiera. Oye, una cuestión. Sucede que cuando uno tiene una problemática, generalmente ya todos queremos un resultado ACME. O sea, todos queremos salir de este problema o queremos, pues sí, retomar la vida que teníamos, ¿no? O sea, o lo que se suponía que estaba bien. Entonces, ¿de qué forma las flores ayudan para que esta premura, vamos a decirlo, pueda dar un... se pueda generar un resultado mucho más rápido, vamos a decir. Las flores, sin lugar a dudas, ayudan a cualquier experto en el área de la salud mental. Y la gente va a notar un cambio muy rápido, mucho más rápido que un psicofármaco en ocasiones, ¿no? Porque no sabemos la manera como está actuando el antidepresivo ni cómo utilizarlo, ¿no? Entonces, este... lo que hacen las flores es que sí, sin lugar a duda, actúan de forma muy veloz, muy rápida. Y ayudan al paciente, evidentemente, a sentirse bien al inicio de la psicoterapia. Pero además de mantenerse. Entonces, lo que sí es importante que la gente sepa es que las psicoterapias, salvo las psicoterapias breves y de emergencia, las psicoterapias en general son largas. ¿Y por qué son largas? Porque si yo llegué a los 30, 40 años teniendo un problema... Que no hemos identificado, ¿no? Que no he identificado... O a los 60, imagínate. Exacto. Y si hay gente que llega a los 60, a los 70, yo he tenido gente que llega a los 70 años porque tuvo un aborto cuando tuvo 20 años. Es decir, tiene 50 años mal, me explico, y arrastrando una cuestión, ¿no? Claro. Entonces, este, bueno, creo que sí es importante decir que, ok, se va a la terapia, se va a la psicoterapia floral, se siente uno mejor en las dos, tres primeras semanas, pero es un tratamiento que no debe dejarse así nada más, ¿no? O sea, ningún tipo de terapia de rehabilitación debe dejarse, ni física ni mental. Este, las flores se pueden usar, vamos a decir, por un tiempo indeterminado, solamente en situaciones de crisis, cambia la formulación, ¿de qué forma uno puede...? Bueno, supongo que no lo hace uno, sino en este caso el terapeuta certificado, el que hace... Vamos a decir, el cóctel. El cóctel, exactamente. Sí, normalmente para un frasco que va a utilizar el paciente, se utilizan distintos frascos. Por ejemplo, aquí tengo de terapia floral mexicana, tengo también orquídeas inglesas, ¿no? Estos vienen de Inglaterra y California, ¿no? Entonces se utilizan estas esencias, se ponen en otro frasquito, se ponen varias, y entonces se hace un cóctel. La fórmula va cambiando y la fórmula no va a durar más de 15 días, eso es importante que la gente lo sepa. ¿Por qué? Porque por ahí van... La energía se pierde, entonces esta es una terapia energética. 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 ¿Por qué? Porque somos cuerpo y energía, somos materia de energía, somos cuerpo, claro que somos cuerpo. Sí, 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 sí. Cuerpo, pues sí. Sí, todavía. Cuerpo, pues sí. Y hay algún cuerpo que de repente... Ay, Dios de mi vida. De repente quiero como que no quitarme unos... Que no se vaya. No, y hay otros que quiero que se acerquen, pero... Ah, esa es otra cuestión. Es viernes, le estoy diciendo. Es viernes y toca. Toca siempre. Toca. Para los que limitan, y es quincena, así que ustedes se pueden aplicar, entonces ya hace rato ya andamos balcón y andamos. También tenemos terapia floral para personas que tienen algún tipo de disfunción en el nivel sexual. ¿A poco se funciona? Claro que sí. Para personas... El líbido se baja también por el estrés, ¿no? Claro que sí, exacto, exacto. Y también podemos poner flores para eso. O cuando, por ejemplo, hoy en día la gente tiene un bombardeo mediático de pornografía, de sexualidad en general, en radio, en televisión, en películas, en internet. Entonces la gente está como un poquito acelerada en cuestión sexual, ¿no? Entonces también para esas personas que de repente sienten que empieza a ser un problema, también existe la terapia floral para ellos. O sea, estamos hablando de un abanico de posibilidades que puede trabajar la terapia floral impresionante. ¿Desde qué edad, o sea, se puede recomendar o quiénes pueden usarla? Desde un bebé recién nacido o una madre... Previa autorización de sus padres, supongo. Sí, claro, por supuesto. Se puede utilizar, ¿no? Es más, los recién nacidos hay madres que les dan flores de Bach, se ponen directamente en el seno y el bebé toma la terapia. Se puede utilizar en perros, en mascotas, con extraordinarios resultados porque los animales, los mecanismos de defensa funcionan de forma distinta. Entonces los niños también están muy abiertos a las flores. Entonces es un trabajo impresionante, de verdad. Pues suena muy interesante. Entonces para todos los que en algún momento están en un problema o una situación crítica, vamos, que no saben para dónde ir o que... Estas cuestiones que hablaste de la pérdida, estas cuestiones que hablaste de la... De... Incluso del trabajo o de... O que estás en una relación que no funciona o que no tienes una relación, ¿verdad? No tienes una relación. También funciona. Ese es otro tema, ¿no? Y ahí la pregunta es ¿por qué no tienes una relación? Fíjate que eso se está dando mucho, ¿no? En estos tiempos del internet como que la gente... Aparentemente estamos más comunicados y curiosamente no estamos comunicados. Vamos a hacer un programa, Amor en Tiempos de Tinder. Ah, menos de Tinder. Pues no estaría mal, yo creo que para la próxima serás invitado para que hables sobre este tema que yo creo que a muchos les gusta o les apasiona y que además como que ya es un accesorio, ¿no? Ya mucha gente lo maneja y pues quién sabe, a lo mejor los resultados son buenos, a lo mejor es soledad. Pero ese es otro tema que vamos a platicar. Hoy hablamos de flores. Hoy vamos a hablar de flores. Este, ¿alguna contraindicación o que puede anularse? Vamos a suponer que el cóctel a lo mejor no fue lo que necesitaba la persona. Este, ¿se puede notar o es difícil que pase esto? Mira, por eso es importante que la gente vaya con un terapeuta certificado, porque por ahí la gente puede dar... Hay flores que dan mucha crisis, que dan crisis, o sea que al contrario de sentirse uno bien se siente uno peor. Entonces hay flores que sí dan crisis. También hay flores que pueden matizar un poco, ¿no? Contraindicaciones, como te digo, no existe ninguna. Es una terapia complementaria, quiere decir que no se debe suspender ningún tipo de tratamiento que esté tomando la persona. O sea, no se contrapone contra nada. No se contrapone contra absolutamente nada. Con un medicamento, vamos a suponer que esté tomando un hipertenso, un diabético. Absolutamente, es más, se puede coadyuvar, por ejemplo, gente con hipertensión, se le puede dar diente de león. Y el diente de león ayuda a bajar la hipertensión, porque el diente de león per se es un miedo relajante. Entonces, también se pueden utilizar, no sé, para insomnio. Si el psiquiatra está mandando un medicamento, se puede también agregar la terapia floral. O sea, para la depresión, para el insomnio, para problemas de disfunción o síndrome de incompetencia eréctil. Se puede utilizar para todos estos problemas, ¿no? Oigan, si tienen alguna duda, ustedes pueden marcar o pueden ver en Facebook al Dr. Rafael Rojas o el teléfono 5605-3309. Ahí está, nos lo están checando. Y el celular, que bueno, o sea, con la confianza de la calidad en lo que él está realizando. Y que es precisamente un psicoterapeuta certificado, tanto por una, por la área del psicoanálisis y por el área de las flores de BASH. Bueno, pues prácticamente nos estamos yendo. Ya se nos fue el tiempo, como siempre. Es viernes, acuérdense. Pásenla muy bien. Bueno, muchas gracias, Rafael, por haber venido acá al programa. Roberto, muchas gracias a ti. Y hablar de esto, que pues a algunas personas no lo conocemos y otras pues nos han platicado. Entonces, igual en una de esas andamos cayendo. Entonces, soy Roberto Llanes. Nos estamos viendo la semana que entra. Pásenla muy bien. Es viernes. Hoy es la buena vida. Radio TV punto MX presentó. Radio TV punto MX presentó.